¡Vámonos! Hacía unos cuantos días que no hacíamos nada de sentadilla y además tenía unas agujetas de puta madre porque no se me ocurrió otra cosa que irme a jugar a tenis un par de horas el domingo y nada hice un tipo de entrenamiento que hacía mucho antes y que había dejado de hacer con las programaciones que es subir cada vez un poquito más el peso y bajar una repetición en cada serie y bastante contento y además fue divertido y llegué a tocar una repetición aquí como veis al 94% con 160 kilos luego fuimos al slow snatch que como ya sabéis lo tenemos programado y ya vamos por el 88% había que hacer 10 levantamientos al 88% con el primer tirón lento la transición lenta y luego aumentando la velocidad para la triple extensión y el tercer tirón bajo la barra esto ya son 90 kilos que son 12 kilos menos que mi récord de snatch sin straps en las para coger la barra intento evitarlos al máximo tiene que ser algo que tenga los antebrazos muy jodidos o que sea un complex en el que cuando bajas la barra se te suelta de la mano aquí como veis los hago todos sin los straps y ahora ya está aquí la última repetición cada vez me concentro más en que no se me vaya el culo para arriba como veis aquí y después simplemente velocidad meterse abajo que cuando encajas la barra ya estés con el culo debajo debajo del todo entre los pies casi y esto fue todo esto ya es del martes donde hicimos dobles de hand clean bajos casi casi tocando casi 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 tocando el suelo como veis ahí empezamos suave al 60% apenas 75 kilos y luego fuimos subiendo un poquito no queríamos matarnos demasiado porque hoy tocaba sentadilla frontal y no era cuestión de cargarnos la pierna como veis bajando a tope aquí no sé por qué cojones se desenfoca esto pero bueno bajamos a tope a un centímetro o a dos del suelo sin tocarlo y acabando el clean subiendo la barra lo máximo posible la pierna y manteniendo ese ángulo de rodilla para para poder aplicar una triple extensión potente aquí sí que me veis con los straps en las muñecas lo veis esos esas bandas azules y aquí es que cuando soltaba la barra se me calla de la mano y acababa y acababa haciendo el clean casi casi cogiendo la barra con las uñas aquí para la última repetición me las quito porque me daba mucho coraje tener que hacerlo con los straps vale ahora ya vamos al apartado que creo que es más que más os puede interesar hoy y en el que se basa el título del mismo vídeo que es el rollo este con el power clean un suscriptor me preguntó que a ver si no me convenía más tirarme al power clean que al squad jerk al power clean me acabo la puta que tonto estoy al power jerk que al que al squad jerk por la dificultad del squad jerk y por lo delicado que es y todo esto y dije bueno vamos a probar el power jerk y la verdad es que los kilos iban subiendo bien aquí estoy ya con 70 80 no sé pero tampoco importa porque como os cuento ahora mismo me volví a pasar con un porcentaje de intensidad al 70% de mi mejor split jerk de todos los tiempos pues me duelen muchísimo los dos hombros y es que esos latigazos esas extensiones potentes y ese local debajo de la barra me provoca un dolor bastante insufrible y de hecho después de estos de estas series que estás viendo me tuve me tuve que sentar 5 minutos porque hasta me mareaba del dolor de hombros que tenía era como tener dos puñales y aún con ese dolor dije voy a probar el squad jerk a ver si aún con los hombros sentidos me provoca dolor y como veis aquí pude entrenar perfectamente el squad jerk inmediatamente después de haberlo pasado mal con el puto power jerk y sin ningún dolor de hecho hasta llegué a hacer mi mejor levantamiento en las 5 veces que he probado de hacer el squad jerk con 95 kilos que son solo 20 kilos menos que mi mejor split jerk y pude entrenar sin ningún tipo de dolor tengo que asumir que la opción de jerk que me queda disponible es seguramente la más complicada que es el squad jerk pero al final decanto el jerk hacia la versión que menos dolor me provoca en los hombros aunque sea esta y de paso pues nada es complicadillo pero es lo que me toca es lo que estaba planeado para mi y voy a atender a la llamada y voy a hacer squad jerk por un tubo me cueste lo que me cueste porque además es que no me queda otro remedio prefiero entrenar difícil que entrenar con dolor y esto es de hoy mismo que hemos hecho sentadilla frontal con un patrón parecido al de la sentadilla trasera que habéis visto al principio del entrenamiento subiendo el peso y bajando repeticiones y esto es todo este ha sido el último entrenamiento cavernícola aquí en el canal del año mañana sí mañana volveremos a entrenar obviamente pero ya no tendré resumen hasta el hasta día 1 o día 2 espero que tengáis una muy buena entrada de año que os lo paséis de puta madre y que 2016 sea la hostia en comparación con este 2015 que espero también que haya sido un año de puta madre muchísimas gracias a todos por estar ahí ha sido un año cojonudo con vosotros pasamos de 0 a 1500 y pico que somos ahora en apenas 11 o 12 meses y os estoy muy 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 agradecido yo estaré aquí siempre dispuesto a echar un cable a quien lo a quien lo pida y aportando mi granito de arena en esto que no es más que mi humilde contribución muchísimas gracias a todos una vez más y feliz año nuevo paz 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 paz